... Qué bien que da sin chupete, ¿eh? Yo no porque tengo cerveza. Maris toma cerveza. Sí, señor. Más. En ruso. Es todo en historia. Todo en historia. La niña, este no. No, yo la conocí con voz. En el hospital. Ah. Claro, no, no, no. Fue terrible. Y claro, el coro pegó el grito. Queda como un grito de... De terror. Si anda y brinca. Ahí está. Luciana que brinca. ¿La panza? Ah, Luciana. ¿La pancita, Luciana? Yo lo digo porque acá no. No, no, no. Ahí está.